Con la finalidad de pulir y eliminar imperfecciones tanto en el bateo como en el fildeo, los seleccionados estatales de béisbol han iniciado una serie de entrenamientos rumbo a su participación en los Juegos Nacionales con ADE, explicó César Hernández, coordinador de los equipos zacatecanos. Una gran cantidad de jóvenes que asistieron a la invitación para el tryout. Desgraciadamente, pues bueno, tenemos que juntar nada más dos selecciones, una que consta de 20 peloteros, que es la categoría junior, y 18 peloteros en la categoría pre-junior. No decidimos cortar el 100%, tenemos un porcentaje de 30 niños en cada categoría y estamos abiertos aún para los niños que quieran venir en estas próximas dos semanas y probar su suerte para una selección. El tryout con bastantes niños pues tiene que ser algo rápido, básicamente la técnica de cada uno de los muchachos, la fuerza en sus piernas, en sus brazos, en su bateo, y bueno, eso es para detectar rápido. Pero ahorita ya están los 30 en cada selectivo, que bueno, ya cada los entrenadores que nos están apoyando, que aún quiero aclarar, no hay específico en cada selectivo. Viene un proceso de cursos que tienen que estar ellos presentes, tomarlo, pasarlo, certificarse para poder ir al nacional también. Entrenamientos focalizados en la corrección de errores, que dan a los peloteros una gran oportunidad de aprendizaje. Además del orgullo de representar a su estado, platicó el fresdillense Raúl Pereira. Vengo de Plateros, Fresniño, Zacatecas y juego en Jardín Central. Me han comentado, bueno, me comentaron que era para un nacional y pues me interesó porque mis entrenadores me dicen que tengo un buen, o sea que juego bien, y pues me interesó venir aquí para poder participar en el nacional. Los ejercicios están muy completos, mucha resistencia, mucho contacto con la bola, mucho fildeo y pues está muy bien. Por lo que los beisbolistas se reunirán cada semana para depurar su técnica y realizar un buen papel frente a los mejores equipos del país. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Sistema Informativo CISAR, Lalo Benavides.